Amor mío cuando te vayas No te devuelvas porque olvidaste la ropa Ni por la cuerda de motor Para prender fuereborda la caja de montes, puelas, levilla o el par de botas No pienses en escribirme Que te hago falta que no consigues la forma De olvidar nuestro querer Que ya no eres ni la sombra del hombre Que conocías sencillo como labora Yo por mi parte respeto Su decisión de haberse ido con otra Que lo nuestro era un infierno Que los muchachos le estorban Que se iba a buscar otra vieja Que yo no sirvo por floja Con eso es más que desprecio Esas palabras que hieren a mi persona Ahora te digo cantando Sin que me tiemble la boca Que hoy se murió la pendeja Que enamoraste cachorra ¡Nos no te vayas! Quiero ver la mirada Que aquí vivimos la...! Gracias por ver el video. Han pasado varios meses, crece el motivo que me provoca estar sola, no quiero saber de nadie, mucho menos de esa joya si me preguntan, les digo, se lo llevo la sayona. En estos días por la casa me visitó una mujer buena moza, diciéndome que no quiere compromisos de señora con el padre de mis hijos del que hasta ayer fui su esposa. Hago a la pasta que hablan de unas carahotas, hágale lo que usted quiera, que ese señor no me importa.